Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales en las redes sociales en las redes sociales. Bendiciones para todos. Señores, aquí tenemos otra comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del ADP para los presidentes de seccionales. Ustedes sabían que hay presidentes de seccionales que están usando la ayuda, las ayudas, que por ley y por regla le deben de llegar a los docentes gestionadas por la seccional para realizar campañas. Porque el problema es que los presidentes de seccionales algunos están usando estas ayudas para promoverse. Es una promoción que tienen. Por eso, aquí dice, vamos a leer esta comunicación, vamos a leerla para luego comentarla. Dice aquí, reciban de nuestra parte un saludo ADPista al mismo tiempo que les extendemos nuestras más sinceras felicitaciones por la excelente labor que realizan en beneficio de los docentes de sus respectivas seccionales. Mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que por motivo de las elecciones del ADP, todas las solicitudes de ayuda que se hagan a partir del 15 de agosto del 2024 serán recibidas y trabajadas después de haber culminado el proceso electoral con excepción de aquella que sean por cáncer. Todas las solicitudes que han sido hechas antes del día de hoy, día 15, seguirán el proceso reglamentario. En espera de la atención se sirvan a dispensar a la presente con sentimientos de consideración y alta estima, sin otro particular por el momento. Atentamente, miren quiénes firman. El presidente Eduardo Hidalgo, miembro de la comisión profesor Zenón Padilla, Isaías Solano, el coordinador, y el profesor Cesarín Acosta no firmó. Miren, lo que pasa es que con esta ayuda en época de elecciones se presta a promoverse y hay seccionales donde el presidente dice como que fue él que se quiere achacar o quiere decir o quiere tener el mérito de que le entregaron la ayuda porque él se movió o ella se movió como presidente, cuando en realidad esas ayudas son obligatorias que llegan a todos los docentes sin importar su corriente magisterial, no importa quién esté en la seccional. Esas ayudas llegan, deben de llegar. Usted nada más tiene que solicitar con los documentos que le pida el dirigente de la seccional o la seccional. Usted gestiona una ayuda por enfermedad de alguna situación con su hijo, o con sus padres. Usted ahí puede gestionar una ayuda. Pero el hecho de suspenderla después del día 15 de agosto yo creo que es lo ideal porque esto se estaba prestando a asunto de utilizarla para promover a los presidentes seccionales donde en algunas de las seccionales los presidentes repiten, es decir, vuelven de nuevo a aspirar a ser presidente de la seccional en casi todas, todas las seccionales. Entonces eso es lo ideal, lo correcto, lo que ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional del ADP y pienso que es lo correcto. Aquí déjenme su comentario, lo que usted piensa sobre esto. Gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.